En este fin velado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Se merezó y brindó a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este fin da una imagen visita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva de Perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé El montaje final es muy puro y un sol No lo soñé Que es en verdad realmente entretenido Mas en la oscura multitud te he venido Dianizando a quienes te han querido No lo soñé En eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé No lo soñé Era un pop violento que vio El gran estilo siniestro Ahora ya no llora Rezo en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad No lo soñé 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 Una vez me hice el amor a un Drácula con Tacone Era un pop violento que vio el gran estilo siniestro Ahora ya no llora preso en mi ciudad Casi ya no llora atrapado en mi libertad Praticamos tiro al pichón y antes para ir al espacio Con mi delicioso campeón y el rock como todo llanto Ahora ya no llora preso en mi ciudad Casi ya no llora atrapado en mi libertad Casi ya no llora preso en mi ciudad No llora preso en mi ciudad No llora preso en mi ciudad Al pichón y antes para ir al espacio Gracias.